¡Ay, ay, ay! Y nuevamente, el de Coajilicuilapa con ustedes Y con mi amigo Cayo, el mero mero De la banda Los Garañones de Coyuca de Benítez ¡Sí, señoras! Y esta se llama El Sango y la Rana Para mis amigos, de allá es un pango ¡Ay! ¡Ciérrate, chiquita, como yo me cierro! Tú serás la vaca y yo seré el de cerro ¡Mamacita! ¡Prieta, prieta, con lobo de llanta! ¿Dónde andas? ¿Qué haces allá? ¡Vente pa' acá! ¡Y a zapatearles! ¡Y así como bailan, trabajaran! ¡Y el que no lo baile! ¡Lo vamos a multar con un cartón de chelitas! ¡Y un saludo para nuestros amigos! ¡De Coyuca, de Los Bajos, de Aguas Blancas y Anexas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!